La ruta en la lengua, que no te salgo, sale un cuchillo que caiga con el feminismo, que se va a hacer a nuestro inicio Si te molesta el exágeno, económico, ciudadano, no tiene caño Si te molesta el exágeno, de las 34, son los méritos que vacío Lo que me casó, es que no es poder, que se va a decir, que no merece su experiencia Ahora que hay el amor, no hay economía, es que va a decir, no 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 va a decir No va a decir, 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 no va a ¡Aquí! 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 Nuestro amor es un lugar que pasa tiempo Es valiente y es la vez incompleto No te 영araldo No teico desf enterrado No teico desfie No teico desfie